Muy buenas gente, muy buenas Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí el Cabo 82, como siempre, bienvenidos una vez más al canal y aquí estamos en otro capítulo de Horizon Zero Dawn, volvemos aquí con Aroi y estamos de camino a las tierras fronterizas de nuevo, en la misión de El Risco Inclinado vamos a ir a esa ciudad para saber qué le ha pasado a él, a la hermana de él ¿Por qué? Pues porque creíamos en un momento que estaba muerta y tras comprobar que no era, era un cuerpo de otra persona pues nos han mandado investigar qué es lo que le ha ocurrido a ella y bueno gente, lo dicho, pues hemos cambiado de misión y vamos a ir por un momento a otra misión pero esta nos quedaba un poco más cerquita y un poco más asequible en cuanto a tema de nivel y esas cositas así que bueno gente, pues nada, continuamos seguimos aquí en esta noche, esta noche nevada en sitios muy guapos con estos paisajes y con esta hoguera que solo con mirarlo pues te entra ya calorcito y aquí en Asturias hace un frío que pela lo que pasa que claro gente, es lo que tiene también el tema neurona que cuando ves este tipo de cosas me calientan por dentro y me encanta mucho, es tema un poco terapéutico pero bueno gente, lo dicho, nada más como siempre, nada más seguimos agradecer a toda la gente que está ahí en el canal que como siempre digo, aunque seamos pocos siempre hay que ser agradecido con lo que se tiene y como siempre pues nada, seré agradecido también al resto de gente pues que se pase por el canal, guste o no pero aún así muchas gracias y nada, la gente, los fieles que siempre estáis ahí de toda la vida que aunque sé que algunos no podéis pasaros por temas, cositas pero siempre sé que estáis ahí de vez en cuando sí que muchísimas gracias también muchas gracias vale, 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 vale mira, además tenemos aquí a nuestro galopador perfecto recogemos esto vamos a ver vale, recogemos eso guay vale, pues vamos vamos uy, esto va muy lento vale vamos ahí en plan un poco espera no podemos desde el caballo no podemos analizar no vamos eso parece un cocodrilo, ¿no? ¿qué es eso? no sé, tío parece cocodrilos vale, parece que su punto débil es ahí abajo vale, debilidad debilidad, fuego eh, cuidado que viene cuidado que viene eh, vale vale, ¿qué estoy haciendo? joder eso es lo que quería vale ostras, que hay muchos más vale, gente aquí tenemos un problema, eh aquí no podemos pasar por el galopador porque máquina hostil vamos, vámonos, vámonos vamos andando, vamos andando por aquí luego llamamos al vale luego lo llamamos vale vale, perfecto los evitamos un momento exacto, por aquí que viene, que viene, que viene que viene esa cosa que viene, que viene no, 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 no vete vamos mira, al zorrito piel uy, que ese bicharraco viene hombre, no me fastidies, tío que ese bicho viene ay, una hoguera guay uy, me voy a esconder aquí me voy a esconder aquí me voy a esconder aquí uy, tío que el bicharraco este viene para acá a ver, voy a llamar al eso vamos a llamar al galopador nuestro y que se bueno, no sé se fue, ¿no? vale, se dio media vuelta perfecto perfecto, perfecto vale ahí viene aquí viene nuestro galopador roberto efecto guapi, bien espera, baja, baja un momento baja un momento vale exactamente guay, guay vamos no, que el cabrón te dio media vuelta corre adiós, adiós ahí te quedas copi no quiero saber nada a la beca eh muerte de un animal ¿qué es lo que maté? ¿qué es lo que maté? una rata bueno a ver, te vas, ¿no? es que este nos vino siguiendo porque nos estuvo mira, está amaneciendo ya se está haciendo de día se va, ¿no? yo creo que sí, ¿no? se va es que no tengo interés en luchar con estos bichos, compis vale, se va sí se fue vale, vamos compis nos piramos vale ¿qué más tenemos por aquí? vale, estamos cerca ya vale estamos desbloqueando hogueras estos son los pisoteadores esto es otra cosa esto no sé qué es vale, lo vamos a ver ahora embestidor cuernos debilidad no son muy gordos o cómo es el tema no son muy grandes embestidor cuerpo vale, este tiene otro tipo de debilidad o sea que son cada uno diferentes cuernos vale es por aquí arriba, ¿no? sí vamos por aquí venga, corre corre, corre corre vale me maté guay carne rica carne rica recursos 34 de 50 perfecto pues lo cogemos otra hoguera a ver a ver, ¿qué es esto? una máquina ah, vale esto es de... sí vale vale, pues nada estamos aquí cerca, ¿no? ¿o cómo va el tema? vale ¿y este tío? ah, el sol ostras, qué susto pensé que era un rayo vale eso, ¿qué es un enemigo? lo de ahí lejos no sé si es un enemigo Jesús, perdón vale ah, hay un puente aquí ven aquí, compi no me haréis nada, ¿no? vale son campesinos normales no, tú no puedes pasar por aquí, compi no, no puedes no puedes ¿qué haces? no puedes pasar me parece que no puedes pasar por... no, no, que viene detrás oye esto será visto en fin el agente de Marat debería estar en el mercado vale tú te quedas ahí, compi no puedes vale veamos ¿qué hay por aquí? vale, por aquí hay algún mercader vale a la izquierda he oído que a los Noras se les da muy bien usar las piedras de las máquinas bueno vale aquí vale ni rastro del hombre de Marat pues ha tenido tiempo para investigar habrá que buscarle tienes razón vale eh encontrar al agente de Marat vale primero déjame ir al mercader este vale voy a ir directamente a tuendos para ver si puedo no no tengo es que no tengo nada es una lástima porque no tengo nada no tengo nada a ver, vamos allá esto, ¿qué hago? ¿lo robo? es que no sé si estoy aquí robándote pero si está aquí para sacar es el terrestro vaya alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa vamos arriba mapa vale seguimos aquí en el por aquí aquí se pierde no, no se pierde el rastro seguimos oh oh no está muerto o está borracho será el hombre de Marat los matones de Derval lo habrán pillado tal vez haya encontrado algo mira esto creo que dibujó un mapa con su sangre cierto son de esos mapas que conviene seguir esto será risco inclinado ha marcado un punto en el norte Derval podría estar allí mis hombres esperan fuera de la ciudad voy a por ellos y nos vemos allí vale compis pues nada ir al campamento de Derval hacia las tierras fronterizas vale guay podemos ir desde aquí no que si ah tío ya empezamos ya empezamos ostia tío gastar una gastar una de estos en la hoguera no paso tío paso vale pues nada tío nos vamos vamos por aquí uy lo siento compi me tengo que ir lo siento pero si estás aquí venga vamos que haces aquí compi bueno nada voy a echar un vistazo aquí al bicho este vale ahí está nuestro galopador aquí hay aves y creo que hay nada más por aquí vámonos compi nos vamos venga para arriba nada compis tenemos que irnos esto que es más embestidores no sé qué vale eh cuidado 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 frena 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 podemos dar un rodeo uff que nivel son estos dios nivel 20 no podemos no podemos compis no podemos ir evitarlo vamos a ver si podemos ir por aquí a ver si podemos ir por aquí podemos ir si 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 puede 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 venga perfecto venga vale vamos cuidado que aquí hay más eh cuidado que aquí hay más afuera afuera por fuera vale vale por las rocas vamos por aquí aunque sea de un rodeo gente es que no me no me quiero mezclar con los bichos dios que no 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 compis no vale ostras veis si hay más ahí es que son nivel 20 dios son nivel 20 dios que no me cago el chis pero que es esto eh hoguera hay una hoguera aquí ya pero yo tengo que ir hacia allá vamos 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 venga venga y hay pájaros tío hay pájaros por aquí vale me he desviado al camino vale es que me desvié eh ¿se da por aquí? es que no lo sé buah tío es vale tiene que ser what the fuck tío pero que te pones a nadar en las rocas es que no sé si es por aquí si es por aquí vale vamos bueno 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 vale vamos por aquí vale perfecto así tenemos para todo bien venga corre una zona corrompida ¿no? no me digas más ir al campamento de derval y estos son lugares de rapaces va a estar difícil va a estar difícil va a estar difícil derval es un herrero seguramente experimenta con ellas o les pida piezas quizá pueda armar jaleo con ellas entraré primero espera hasta que empiece la pelea muy bien te cubrimos vale o sea esperar hasta que empiece la pelea eh a ver que pone matar a los monasterios y las máquinas ya pero las máquinas no las podemos no sé nivel 13 ataduras antecadenas y si quitamos las armaduras ¿qué pasa? no sé por un casual le quitamos las esto a ver que pasa a ver que pasa vamos ahora esperar 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 esconderos esconderos ahí eso toma ahí arriba vale anda mira he encontrado un camino para entrar o como es esto encontré un camino hostia cabrón chaval pero visteis lo que me acaba de vale necesito esto guay ¿puedo subir por algún sitio o como va el tema? eso de los ves y ellos a ti no es que no lo tengo claro no sé ti nada como que no puedo subir por aquí me estás diciendo que no puedo subir ni siquiera por aquí no puedo trepar hombre por favor pero por favor ¿qué es esto hombre tío? bueno no me toque los cojones tío es que es patético de verdad es patético que no puedo subir por ahí es que bueno todo para atrás todo para atrás me toque hombre por Dios tío es que es lamentable es lamentable tío es lamentable os lo digo en serio de verdad es que os lo digo en serio tío vale por aquí vale cuidado cúbrete cúbrete vamos upa daño venga hombre perfecto vale esto tarda más esto tarda mucho más tío y no puedo luchar contra todos a la vez vale no le he dado ahora sí ahora sí otro más otro más perfecto uno menos vale vale liberado liberado no 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 a mí no me mires a mí no me mires venga ostras se lo han cargado en nada tío vaya vaya caca en cero coma ahí tienes toma eso toda la cabeza eh otra es que en cámara lenta mola más tío ahí va vale no tengo galopador sí la motura no puede entrar en este lugar ah vale perfecto la cabeza sal vamos ayúdale 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 ahí está vamos flechas sí tomás venga cuántos quedan vale solo queda uno y convocan a la vanguardia para verlo uff vamos a soltarlo vale vamos a soltarlo exactamente ala y que nos ayude busca a Ersa vale se acabó mala idea la vanguardia tengo y ahora tengo que amarrarlo pero tengo que amarrarlo cuidado 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 no puedo darle tío no no puedo vale vale joder tío copi como que no puedo toma me di vale esquiva esquiva toma me di ahí está ostras tío estoy súper fatal estoy súper fatal de todo uff estoy súper fatal tío vale 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 aquí hay alguien aquí hay alguien aquí arriba espérate que pasa ¿más? hostia hay más peña aquí tío hay más peña aquí ostras tío espérate espera espera amuleto vale vamos a recursos poción la necesito vale es que ir las lentes no está mal vale vale nada si con la tontería nos cargamos a todo el campamento jesús vale y aquí hay otro vale aquí arriba había un tío que me he cargado yo exactamente que creo que tenía algo por aquí para mí vale esquirlas nada esquirlas vale ¿qué tienes por aquí? cópia vale salud poción vale por si acaso llevo la poción que llevo tres ¿qué es esto? esquirlas vale ¿algo más? hostia es que aquí fuera me suena que mira más ¿os dais cuenta? ¿no? hay que lootear todo lo que podamos bueno hasta que el inventario nos deje claro y esto lo primero que voy a hacer con los mercaderes es no venderlo y aprendí la lección de la otra vez los objetos importantes de momento los mantengo por si puedo comprar cosas mejores o mejorar cosas mejores vale me parece que por aquí no puedo ir vale vamos a buscar a Ersa Ersa amiga mía ¿dónde andas? lo que no voy a hacer creo vale ahí está no 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 voy a liberar a estos ¿para qué? ¿para que me vuelvan? están atados ¿no? vale vale están atados están atados todos bien vale 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 vamos a buscar por aquí por las casas aquí vale cuidado 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 hay una alarma ahí desvaldice que morderás el palmo vale vale a correr o ¿cómo va el tema? toma toma ¿pero qué cojones? la leche no peleate con él ahí fuera fuera eso peleate con el otro eso eso vamos a eso eso que se maten entre ellos ahí 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 claro vete vete por el otro eso 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 ahí está no entre ellos no se matan o como va el tema tío no este está aquí pero no se mata tío no 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 se matan entre ellos tío ataques sigilos vale ¿qué pasa compi ahí toma que ostima da que ostima da corre 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 pero tío corre corre te estoy diciendo hombre por dios es que joder es increíble tío es increíble estoy diciendo que corra es que que inutilidad por dios es que que inutilidad os lo digo en serio tío es imposible lidiar con esto es que es imposible vale voy a a base de ramas y va vale o sea justo cuando disparo se mueve guay va ahora fuego un poco de fuego y va vale 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 venga que la haga pupita es lo bueno que tiene es lo bueno que tiene esto ala venga ahí te quedas bajete ala tienes vamos uff ya no toma vale a ver compi eh necesito esto es super poción no esto es para proteger bueno pues tomo voy a tomar una de estas vale saquear al líder mercenario vale espera seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido ah tapones vale guay tapones como tapones los oídos vale esto que es tío eh puedo bajar con esto eh escupe fuego a ver que nivel es este nivel 13 bueno podría podría matarlo a ver escupe fuego vamos a cogerlo lo probamos a ver que pasa tía que pasa eh compi pero que he hecho como una monta expansiva me ha vale vale pues guay vale pues nada compas no hay nada más vale vamos a coger el escupe fuego ala vamos podremos entrar venga acabamos para adentro vale ah si es que gente ya no tengo pociones solo tengo esto ya no tengo más pociones compañerinos no tengo más pociones esto es para si tiene que haber tenía que haber cogido la mejora de de cargar coronas pesadas desactivar vale vale como pasamos ah que hay que desactivar vale ah dios vale ya está vale investigar el taller de derval perfecto de derval intentó doblegarme pero que iluso debí haber estado contigo porque no acudiste a mi sé que soy un borracho inútil pero no idiota derval me envió un mensaje dijo que quería parlamentar no te dije nada porque sabía que era una trampa no quería que te dañaran pero no esperaba que fuera tan buena pensé que podría con él escucha derval planea algo gordo en meridian dijo que obligaría a abad a ver como el humo oscurecía su amado sol tu rey te necesita se acabaron las tonterías es hora de que madures ya lo haré lo prometo más te vale hermanito joder tanto esfuerzo tío y al final acabó muriendo la dejaron ahí sin alimentarla nada tío joder vaya lástima lo de dersa tío vale investigar el taller de derval vale o si es que estamos aquí a ver que tiene aquí bobina una bobina eléctrico caja de modificaciones tendría que dejar otra cosa vale no me cabe nada más que es eso de las cajas de la caja del tesoro a ver contenido no espera en serio la del tesoro vale ver contenido F proyectil de eco o no sé chispas chispas la bobina vale vale y tecla de atuendo no es que no podemos porque hay gente no no podemos no podemos por el tema este del del inventario tenemos que crear más en la capacidad de carga mochila para armas claro para pociones no sería para recursos tenemos que aumentar y necesitamos dos huesos de jabalí es que fíjate solo simplemente eso dos huesos de jabalí es que tío me jode la verdad me jode un huevo tío me jode porque es que a ver donde encuentro yo ahora aquí jabalís vale activar misión hueso de jabalí o sea pues sale vale compis primero es lo primero vamos a investigar esto aquí esta máquina ha sido desmontada con precisión que habrá aprendido de herbal de estas máquinas de veras quiero saberlo aquí esta máquina los registros de herbal si que haces unas notas sobre artesanía y una carta metida entre las páginas mucha lumbre va a meridian si la enco diario de verhal vale cuadernos diario de herbal es esto ¿no? vale mi fiel cliente era el forjador vale ahora si me lo pone espero que avancen sus planes para abrir una forja en la zona alta de meridian es un honor que nos haya elegido como su proveedor de lumbre hemos recibido el pago por el tercer envío y le agradecemos le agradecemos mucho su puntualidad a la hora de pagar por desgracia nuestros cazadores están teniendo dificultades para completar el pedido le pedimos disculpas por el retraso pero se trata de un pedido de un volumen excepcionalmente grande en cuanto lo tengamos si lo enviaremos a su almacén según lo acordado mi consideración más distinguida maestro cazador quiero fabricante de máquinas de mainspring estatuto de clanes bla 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 vale copis voy a hacer la misión esa la de la jabalí pero claro me va a poner me va a decir donde está el jabalí o como el tema creo que he encontrado algo útil volvamos al palacio no tardaré pero debo ocuparme de mi hermana vale misión completa el principal perfecto recompensa de misión vale vale nueva misión principal el sol perecerá vale pues compis esto no me lo voy a llevar creo es un montón vámonos de aquí que es de noche o de día de noche vale a ver compis claro no te pone donde están los jabalíes no te lo indica así que bueno a ver el sol perecerá nivel 18 2000 vale vamos a dejar la del jabalí y esta queda más cerca ¿no? sí o no uff esta nos lleva a tomar por el saco vale nos lleva otra vez al palacio vale compis pues vamos a ver si esto esto se ha grabado que es lo que es lo que no sé cargar son las 23 sí hace dos minutos se ha ahí un autoguardado pues perfecto vale compañeros pues lo dejamos aquí vale una lástima lo de la la hermana de de Erra que la tenían ahí vamos la tenían como tipo la madre de Anekneske Volker cuando los turques la cogieron estaba ahí maniatada y sin comida sin nada o sea la tenían totalmente desnutrida todo y además con golpes es muy cruel es muy cruel también a veces los juegos en este sentido cuando vas a hacer una misión que te bueno que estamos ahí medio juego con ella y llegas y para nada nada más gente como siempre muchas gracias una vez más por aguantarme por vuestra paciencia por gastar un poco de vuestro tiempo en ver los vídeos y nos vemos en el próximo capítulo aquí con Aloe en Horizon Cerrado nada más compañeros cuidaos chao y nos vemos en el próximo capítulo